No, 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 hey, osso, no No se muevan Revelan la selfie de la joven con el oso en Parque de Nuevo León Luego de la difusión del video en el que se aprecia como un grupo de jóvenes tiene contacto con un oso en el Parque de Nuevo León Autoridades trabajan para capturar al animal Ahora una de las jóvenes que fue sorprendida por un oso en lo alto de San Pedro Publicó una selfie que se tomó con este feroz animal Siendo considerada por muchos como la selfie de todas las selfies por el riesgo que éste implica Pero empecemos por el principio El pasado sábado circuló un video en el que se le ve a un oso acechando a unas jóvenes deportistas En Monterrey En dicho video, tres mujeres que paseaban por un parque ecológico ubicado en San Pedro Garza García, Nuevo León Fueron sorprendidas por este oso que es negro y que deambulaba por la zona Momento que fue capturado en video En la grabación de un minuto se escuchan voces que le dicen A los excursionistas que no se muevan para evitar una reacción violenta del animal Que se limita a olfatearlas y al cabo de unos segundos se aleja del sitio Ante este hecho, el parque ecológico informó que su equipo está colaborando con parques y vidas silvestres De nuevo león para la captura y adecuado manejo del oso Que según puede verse en este video que ya había sido identificado anteriormente por las autoridades Mediante un comunicado se dio a conocer que serán impuestas medidas estrictas a raíz del encuentro En el que se ve un oso negro teniendo interacción riesgosa con un visitante Este tipo de acercamientos por parte del oso negro a la visitante es una conducta anormal provocada por el ser humano La interacción mostrada en el video debió haberse evitado Lo indicado es alejarse al detectar la presencia del oso y no acercarse por ninguna razón Sin embargo, vemos que incluso la persona busca tomarse una foto Esto lo señala la administración del parque Cuéntanos tú qué piensas No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal